Bueno, decíamos, a 14 días de la Navidad, ya en unos minutitos, Martín Cigeli, que está con nosotros, nos va a contar la Navidad low cost, pero los comerciantes tienen mucha expectativa. Efectivamente, Marcelo, con la incertidumbre de ver el ajuste, cuánto impacta o no. Claro, cómo impacta, van a ayudar en la Navidad, en los gastos de Navidad, obviamente, en el medio aguinaldo, ¿no? Eso, ya en el mes de julio impactó y se espera que ahora, más que nunca, con la fiesta. La canasta navideña, ¿cuánto aumentó? Un poquito abajo del 100%, pero hay productos que aumentaron muy por encima. Vamos a ver, ahí en un año aumentó casi el 90% la canasta navideña en forma global, ahí estamos viéndola. Pero si vemos el desagregado, por ejemplo, el turrón está subiendo, bueno, muchísimo, 186, la hidra 144, el pan dulce 122, este más en línea, depende el pan dulce, la calidad, estamos hablando de un pan dulce industrial. Totalmente. Porque hay pan dulce elaborado, 40.000 pesos, 45.000 pesos. Tremendo, tremendo. Bueno, y la canasta de B, las compras un mes antes, bueno, te ahorraste un 29%, ¿no? Pesa, ¿eh? Un poco lo que veíamos ayer o antes de ayer del tema de los útiles. Los útiles, sí, claro, te ahorras 30%. Y ahí estamos, ¿no? Para un regalo se estima que gastan entre 5.000 y 90.000 pesos. Es amplio. Es muy amplio, depende de cuánto quieras. Sí, 5.000 pesos tenés que esmerarte para... Está bien, y ahí estamos las compras navideñas, ¿no? Se hace un 52% con tarjeta de crédito, con el aguinaldo, te decía recién, 26%, dinero invertido, 13%, ahorros 9%. Sacás de ahí para... Para poder afrontar, ¿no? La cartita que los niños... Y acá tenemos, ¿no? Una decoración. Mirá, ah, amigo. Ahí está, está saladita, está, 380.000. La podemos obviar, ¿viste? Sí, claro, sí, no, mirá, ponemos... Contra costa. Totalmente, sí. Una cartulina verde con una luz, no va bien. Los aumentos, ¿no? El centro de mesa, 100%, esfera de colores para el arbolito, 81%, luces también para el arbolito, 80%. Bueno, sí, sí, lo que vengo escuchando, mucha gente de esto dice luces, no, se ve bien. No, no, usado es la del año pasado, ¿no? No, claro, pasa que a veces hay que renovar. Sí, después también hay otra Navidad, por supuesto, que es la Navidad, Martín, la Low Cost. Sí, le hicimos también los deberes a Papá Noel, la revista de Papá Noel, la Navidad Low Cost. Ten en cuenta que los arbolitos se hicen cada 7 años, se cambian. Bueno, acá encontramos árboles con una doble o triple vida en distintos hogares. Esperen, ¿le vemos la historia? Dale, vamos. Sí. Dale, vamos.